Este es el cuarto día del pago nacional en Colombia y el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Papá, yo salí a marchar temprano, nos vemos, luego más tarde, y fresco que ya todo está bien, llevo el carnet de peregrita, también voy con muchos amigos. Este es Silo de Silite de Paro Centeno en esta marcha del Día del Trabajo, la gente no tiene miedo en el marco del paro nacional, cuarto día y Día Internacional, y sigue llegando gente por la tribuna oriental del Estadio Pascual Guerrero. Seguimos pues en esta marcha del primero de mayo en el marco del paro nacional. Cuarto día de esta marcha y en el Día Internacional de los Trabajadores. Multitudinaria marcha hoy sábado primero de mayo de 2021, en el marco del Día del Trabajo. Si lo es presente, si lo es presente. Estamos en esta marcha del primero de mayo, cuarto día del paro y conemoración del Día Internacional del Trabajo, hoy sábado primero de mayo de 2021, la alegría de los caleños. Multitudinaria marcha hoy sábado en el marco del cuarto día, bien, en el cuarto día del paro nacional contra la reforma tributaria y abusos del gobierno. Y también estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo, hoy primero de mayo de 2021. Cali pone los huevos, así es. Cali ha respondido, ha respondido por todo el país para que se acabe, se elimine ese proyecto de reforma tributaria. Estamos aquí en la biblioteca departamental. Ríos y ríos de gente acá en la ciudad de Cali, perfectamente en la calle Quinta, para la Roma de la Cruz, que está llena de gente. La gente está protestando por esta reforma tributaria y por los asesinatos del día de hoy.